Un empresario peruano de los más ricos del continente, Osvaldo Sandoval, destacó en el CADE empresarial regresado en Cusco cuando ante un auditorio lleno de ejecutivos y dueños de empresas, inteligentes y capaces pero muchos de ellos nacidos en cuna de oro, no se avergonzó de hablar de su origen modesto, de haber estudiado en un colegio fiscal de Chosica y hasta de haber recibido un certificado de pobreza para poder acceder a una beca y estudiar en el Colegio Guadalupe. Probablemente haya sido el discurso empresarial más importante pero desapercibido del año. Osvaldo Sandoval, presidente del Grupo Sandoval, propietario de Talma, la empresa de servicios aeroportuarios de carga más grande de Sudamérica, acudió a este cónclave empresarial en noviembre pasado para decirle a otros empresarios que sí se puede contribuir con el crecimiento del país y que la inversión juega un rol fundamental en el desarrollo. Explicó que todas las empresas deben tener la ambición suficiente de crecer al punto que impacten en el PBI y puso como ejemplo sus propios resultados. Un conglomerado empresarial con más de 14.000 personas que operan carga en 20 aeropuertos del Perú, en tres ciudades de México, en siete aeropuertos del Ecuador y en 20 aeropuertos de Colombia, atendiendo anualmente más de 280.000 vuelos, más de 300.000 toneladas métricas de carga aérea. Sandoval empezó su emporio con 2.000 dólares prestados y hoy es un holding internacional que factura más de 300 millones de soles. El siguiente es el discurso completo de Osvaldo Sandoval en Cade 2023. Cuando me enteré del nombre de la Cade 2023, volver a creer, volver a crecer, me sentí inmediatamente identificado. La búsqueda constante de crecimiento ha marcado mi vida y hoy me gustaría compartir con ustedes mi perspectiva de por qué creo que es importante ser ambicioso en nuestras metas de crecimiento y cómo esto puede ser determinante para el desarrollo del país, sobre todo para la multiplicación de oportunidades. Para explicarme, permítanme contarles una anécdota. Hace algunas décadas estaba reunido con quien era gerente general de mi compañía y estábamos viendo los proyectos futuros y además el presupuesto del siguiente año. En medio de la conversación le dije, las metas que has presentado no son suficientemente ambiciosas. Él me miró sorprendido y me respondió, pero Osvaldo, ¿hasta cuánto más tenemos que crecer? Nosotros íbamos yendo bastante bien año a año, entonces él sentía que tenía razón de cuestionarme. Por eso me pareció importante explicarle qué había detrás de lo que le había dicho. Pensé un momento y mi respuesta fue, tenemos que crecer hasta que nuestro crecimiento tenga un impacto en el Producto Bruto Interno del Perú. Como ustedes comprenderán, el gerente se quedó estupefacto. ¿Cómo podemos esperar crecer con el tamaño que tenemos? Me dijo. Precisamente por eso debemos seguir creciendo, le dije yo. Si nos fijamos metas muy ambiciosas en el proceso de tratar de conseguirlas, seguramente llegaremos mucho más lejos que si solo tenemos metas razonables. Pero ¿por qué les cuento todo esto? Dirán ustedes. ¿Qué importancia pueden tener las aspiraciones de un solo empresario? Y mi respuesta es esta. ¿Y si todos tuviéramos una aspiración similar? Si todos los líderes empresariales aquí reunidos nos fijáramos como meta tratar de hacer crecer nuestras empresas en forma significativa para que influyan en el crecimiento del Producto Bruto Interno de nuestro país, no es necesario recordar a este auditorio lo que el crecimiento del PBI significa para el desarrollo del país, para multiplicar oportunidades, para la creación de nuevas empresas, de nuevos y mejores puestos de trabajo, para pagar más impuestos, para reducir significativamente la pobreza y la desigualdad. Es pues urgente crecer porque el país lo necesita. Y quizá alguno dirá, pero estamos en recesión, son tiempos difíciles, por supuesto que son tiempos difíciles. ¿Acaso no hemos tenido tiempos peores que estos antes? Ya nos olvidamos de las expropiaciones, del terrorismo, de la hiperinflación, de las devaluaciones. La historia nos dice que hemos pasado por tiempos peores que estos. ¿Y saben qué? Siempre los hemos superado. Siempre los hemos superado. Nuestro reto como país ahora es retomar ese ritmo de crecimiento que ya hemos tenido, lo cual obviamente, para lo cual obviamente necesitamos volver a creer para volver a crecer. Aquí los empresarios y la inversión privada tenemos un papel clave. Está plenamente demostrado que la inversión privada juega un rol fundamental en el desarrollo del país. Y sí, es cierto que estamos en tiempos difíciles. Y es precisamente en los tiempos difíciles donde más se necesita el impacto de los empresarios. Porque nosotros somos los que podemos generar que se empuje el desarrollo y multiplicar las oportunidades que necesitan los peruanos, sobre todo los más necesitados. Y les hablo de la importancia de multiplicar oportunidades, porque creo en la trascendencia de estas. Y sé por experiencia propia cómo el acceso a oportunidades puede cambiar vidas. Los que me conocen mejor saben que yo vengo de una familia muy pobre. Para mí, poder acceder a algunas oportunidades y aprovecharlas, marcaron puntos de inflexión. Cuando terminé la primaria en la Escuela de Varones número 451 de Chosica, tuve la oportunidad de acceder a una beca para estudiar en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, que hoy día precisamente cumple 183 años. Para ello debía probar falta de recursos económicos. Hace no mucho tiempo encontré en mis antiguos archivos un certificado que me extendió el alcalde de Chosica y que me sirvió para probarlo. Este dice, Osvaldo Sandoval pertenece a una familia honorable y de muy modesta situación económica, por lo que se le expide el certificado de pobreza que solicita. Después, estando en quinto de media, se me presentó otra gran oportunidad. Obtuve una beca de una maravillosa institución, American Field Service, que me permitió estudiar un año en los Estados Unidos y vivir en el seno de una familia. Esta oportunidad me cambió la vida, pues entre otras cosas pude aprender el idioma inglés y pude conocer diferentes culturas y costumbres de otros jóvenes de otros países que, como yo, estaban también becados buscando nuevas oportunidades. De regreso en el Perú, estudié de noche en la Universidad Católica mientras trabajaba a tiempo completo de día. Tuve la oportunidad de trabajar en una embajada encargado de las mudanzas de los diplomáticos y de los funcionarios internacionales de la misma. Y luego fui contratado por una compañía norteamericana. Primero fui gerente general y luego fui subgerente regional para Latinoamérica, teniendo siete países a mi cargo. A los 24 años, hace 54 ya, comencé mi primera empresa con 2 mil dólares prestados. Era una empresa de mudanzas internacionales que muy pronto se convirtió en la líder del mercado. En esa época, a pesar de todo mi optimismo, cuando recién comenzaba, me hubiera parecido imposible pensar que con el tiempo y, por cierto, con mucho esfuerzo, podía llegar a construir empresas que emplearan a 14 mil personas y que fueran líderes de mercado en cuatro países de la región. También hubiera parecido un sueño imposible pensar siquiera que a través de una empresa que adquirimos el año 2010, tuviéramos proyectos de inversión por encima de 2 mil millones de dólares. Ahora entienden por qué le decía a mi gerente que con tiempo suficiente, sí podríamos seguir aspirando a tratar de impactar en el Producto Bruto Interno. Todo esto le quería explicar a mi gerente en esa reunión, que no le estaba pidiendo algo descabellado, porque si todo lo avanzado había sido posible con 2 mil dólares prestados, ¿cuánto más podríamos hacer aún? Y que no se trataba de crecer por crecer, sino que con nuestro crecimiento podíamos impulsar el desarrollo del país para crear más y mejores oportunidades. Estoy tan convencido de esto que les digo, que incluso lo tenemos plasmado en el propósito de nuestro grupo empresarial, que dice, impulsar el desarrollo del país para ampliar las oportunidades de las personas. Y si bien es cierto que tenemos que crecer para impulsar el país y multiplicar oportunidades, creo que nuestras responsabilidades como empresarios no se limita solo al aspecto económico. En efecto, yo creo que recién comienza con él. Estoy convencido que también tenemos responsabilidades en los cambios sociales que deseamos para nuestro Perú. Hace poco, estaba revisando una encuesta sobre identidad nacional de Ipsos. Esta decía que los peruanos nos sentíamos orgullosos de nuestra gastronomía, que ya es conocida a nivel mundial, de nuestra cultura, de la biodiversidad, nuestros restos arqueológicos, la historia. Pero esa misma encuesta también nos dice de qué estamos avergonzados los peruanos. La corrupción, la delincuencia, la falta de justicia, el egoísmo, la pobreza. ¿Podemos los empresarios hacer algo respecto de estos temas que nos avergüenzan? Yo creo que sí. Y que nuevamente aquí nuestra actuación es determinante. Y tenemos la responsabilidad de influir en las prácticas y la difusión de valores para que estos produzcan los cambios sociales que queremos para nuestro país. ¿Cuáles son esos valores? Obviamente, cada cual decide qué valores cultivar y difundir. Lo importante es empezar desde nuestras propias empresas para que luego se puedan difundir en lugares donde se pueda generar impacto e influencia. En mi caso, entre otros, cultivamos asiduamente tres. La integridad, la puntualidad y la responsabilidad. ¿Qué es la integridad? Es hacer lo correcto a pesar de las consecuencias y los inconvenientes. Otros la clasifican como hacer lo correcto cuando nadie te observa. La integridad va más allá de cumplir con las leyes. Se basa en la ética y en la moral. En mi opinión, este es el valor central. El que define todos los otros, pues sin él nada bueno puede salir. Pero si las declaraciones pueden ser importantes, los hechos lo son más. Es por eso que apenas se publicó la ISO 37001 en el año 2016, una de nuestras empresas postuló a esta certificación. La ISO 37001 es una norma que está diseñada para prevenir y detectar el soborno en toda la organización y sus actividades comerciales. Una de nuestras empresas fue la primera en Latinoamérica en obtenerla y nuestras otras tres empresas la obtuvieron sucesivamente después. También nos enorgullece que nuestras empresas hayan sido las primeras en obtener el sello cero soborno de empresarios por la integridad. Pero pensamos que haber obtenido estas dos certificaciones nos comprometían aún a algo más. A ampliar el ámbito de empresas que también se pudieran certificar. Es así como el año pasado creamos en el grupo un programa que se llama Intégrate con Integridad que consiste en la capacitación de 20 empresas proveedoras nuestras para que pudieran obtener también la certificación cero soborno. Aquellas que pasaran satisfactoriamente por nuestro programa nosotros les pagamos los costos de la certificación. Este año tenemos a 20 empresas más en proceso. Conversando recientemente con nuestra oficial de cumplimiento me dijo algo que quisiera resaltar aquí. Me dijo, para nosotros conseguir estas certificaciones fue realmente solo darle estructura a lo que ya teníamos. Estos son solo ejemplos de lo que hacemos nosotros. Estoy seguro de que como empresarios podemos siempre hacer mucho en esta materia, impulsando el desarrollo nacional y luchando contra la corrupción que tanto afecta y disminuye las oportunidades. Otro valor que es fundamental para nosotros es la puntualidad. Es el reconocimiento de que el tiempo de los demás es tan valioso como el nuestro. Una persona puntual es generalmente una persona que cumplirá su palabra empeñada y por consiguiente generará confianza en sus relaciones sean estas personales o profesionales. Alguien que pagará sus facturas a tiempo, que cumplirá sus contratos, las fechas de entrega de productos o servicios, en una palabra, una persona confiable. La puntualidad también implica orden y el orden es trascendental en la actividad empresarial como en cualquier otra actividad. Si se percibe a una persona desordenada, uno tendería a preocuparse de cómo serán sus estados financieros, sus almacenes, sus sistemas de seguridad, entre otros. En mi opinión, la puntualidad no es solo llegar a tiempo, es eso y mucho más. Quiero darles como ejemplo que en nuestras empresas las sesiones de directorio no se convocan a las 2 y 30, se convocan a las 2 y 29 y es por ello que siempre son muy puntuales. Y esto lo hacemos porque queremos predicar con el ejemplo, pues de este modo esta es la misma forma de actuar de todas las otras personas que trabajan en nuestra organización. En 1989 yo tuve el alto honor de presidir el CADE electoral. Recuerdo que habían alrededor de mil personas registradas para el evento. La inauguración se fijó para las 5 y 30. A esa hora exacta, yo inicié la sesión a pesar de que habían menos de 100 personas en el auditorio. Ahí anuncié que todas las sucesivas sesiones se iniciarían puntualmente según el programa que se había distribuido. Y así lo hicimos. Esta vez con la presencia de la gran mayoría de las personas que se habían registradas. Al final del evento, el comercio publicó una nota que tituló La hora y PAE. Anotando, al comienzo no se creía, pero la puntualidad es la norma de esta CADE. ¿No sería fantástico si todos nosotros hiciéramos un gran esfuerzo por cambiar en 180 grados esta lamentable denominación de la hora peruana que tanto nos avergüenza? Últimamente, por último, la responsabilidad. Últimamente, este aspecto también es enfocado desde la perspectiva de la sostenibilidad. Y ello es sumamente importante, pues la empresa es parte de la sociedad. Cada vez es más evidente que se espera mucho de nosotros que solamente cumplir con lo que son nuestras obligaciones formales como pagar nuestros impuestos a tiempo, por ejemplo. La sociedad nos pide que más allá de lo económico contribuyamos con aportes cualitativos importantes y que porque poco a poco éstas devienen en obligaciones de buen ciudadano empresarial. Quiero contarles ejemplos de cómo nosotros asumimos estos temas. Respecto al cuidado del medio ambiente, entre otras cosas nos sentimos muy orgullosos de que una de nuestras empresas esté entre las ocho y la única del sector aerocomercial que haya recibido cuatro estrellas del Ministerio del Ambiente por la disminución de la huella de carbono. En lo social hemos construido y le damos mantenimiento al Colegio San Miguel del Callao y junto a la ONG Coprodeli hace varias décadas cerca de 500 alumnos reciben una educación que la pone en el primer puesto en las pruebas de evaluación sensual de estudiantes de toda la región Callao y además les otorgamos becas universitarias a los mejores alumnos graduados. Claro, este colegio aunque es más bonito me recuerda a mi querido colegio fiscal de Chosica yo estoy convencido que muchas empresas en el Perú están comprometidas con actividades similares y las que no lo estén me permito recomendarles que lo hagan pues la sociedad nos está mirando y alguna vez llegará el momento en que nos lo reclamará y es mejor que estemos preparados pienso que podemos actuar más allá de nuestras empresas podemos comprometernos personalmente en retos y responsabilidades adicionales yo he tratado de hacer esto permanentemente a través de mis 54 años de empresario he tenido la oportunidad de ser gestor y también activo partícipe de muchos directorios de organizaciones sin fines de lucro y de gremios empresariales por ejemplo APACIT la asociación de transporte y logística que la semana pasada nomás me honró al pedirme dar un discurso en su recepción de aniversario por haber sido yo su gestor y fundador hace medio siglo cuando yo tenía 28 años o Endeavor que en tres días cumplirá 10 años de inicio de operaciones en el Perú y de la que Carlos Rodríguez Pastor y yo fuimos gestores y yo su presidente fundador me da mucha satisfacción saber que Endeavor continúa cumpliendo su objetivo de impulsar el crecimiento de los emprendedores de alto impacto en el Perú en el Perú desde 1999 seguimos trabajando en el área de investigación comprobando los efectos terapéuticos asombrosos del poder curativo de la planta de la vida o lechero africano su componente principal es un ester llamado porbol tiene la capacidad de actuar sobre las células cancerígenas en patologías severas como el cáncer de mama cáncer al estómago cáncer al hígado diabetes colesterol hipertensión arterial psoriasis enfermedades de la piel cangrena vitíligo VIH sira hemorroides epilepsia cálculo biliar purificador de la sangre y muchas enfermedades más impidiendo la proliferación y regenerando tejidos destruidos muchas personas a nivel mundial siguen curándose con la planta de la vida obteniendo los siguientes beneficios terapéuticos reduce anomalías en tu sistema inmune restablece el equilibrio energético protege tu organismo de virus externos previene el envejecimiento potencia tu fuerza y energía alivia el estrés mejora la claridad mental mantiene en rangos normales los niveles de colesterol mejora la piel y las articulaciones regula el nivel de azúcar en la sangre antiinflamatorio y antimicrobiano una planta que sirve para curar todos los males ahora se ha convertido en una medicina de exportación con activos probados que garantizan su calidad todo esto porque estoy convencido de que los gremios empresariales y las organizaciones sin fines de lucro también cumplen un rol importante en el desarrollo del país por lo tanto también requieren el apoyo de los empresarios permítanme permítanme el atrevimiento de tratar de incentivarlos a participar en organizaciones sin fines de lucro en general los que no lo hayan hecho todavía cuando lo hagan se darán con la sorpresa de que al final encontrarán que recibieron mucho más en la forma de satisfacción personal que el tiempo que donaron no olvidemos que esta también es una forma de propender al desarrollo nacional y a la creación de oportunidades además de lo que les acabo de contar yo di un paso más allá pues incursioné en la política nacional pensando que siempre se puede hacer más cuando uno tiene como objetivo servir a su país me siento especialmente orgulloso de haber sido elegido congresista constituyente para elaborar la constitución que nos rige hace 30 años es evidente el rol positivo que el capítulo económico de la constitución ha tenido y tiene en el desarrollo nacional asimismo fui elegido nuevamente para el congreso del 95 al 2000 y en este periodo tuve el altísimo honor de presidir la comisión de relaciones exteriores y en esa capacidad preparar y sustentar ante el pleno del congreso los dictámenes que determinaron la culminación de los diferentos con el ecuador y permitieron la demarcación final de nuestra frontera este año se han cumplido ya 25 años de este importante acontecimiento yo me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de servir a mi país en esos siete años y medio que tuve la satisfacción de servir en el congreso de la república ¿por qué les cuento todo esto? porque como les mencioné al inicio creo que hay muchas cosas que podemos hacer los empresarios pues nosotros cumplimos un rol fundamental en el desarrollo del país y nuestras acciones pueden ser determinantes para crear más oportunidades para quienes más lo necesitan a mí las oportunidades me cambiaron la vida por eso lo que he hecho a lo largo de toda mi carrera es tratar de multiplicar muchas oportunidades para otros para concluir permítenme hacerles a ustedes la misma invocación que le hiciera a mi gerente hace varias décadas hagamos crecer todas nuestras empresas hasta que juntos podamos mover positivamente el producto bruto interno de nuestro querido país pero por supuesto hagámoslo con integridad con puntualidad y con responsabilidad muchas gracias 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 Aplausos